¿Qué? Necesito pedirte un favor. A ver, decime. Pero es muy importante para mí. ¿Me vas a decir que sí? Depende. ¿Qué es? Tengo que ir a buscar a mi mamá, retiro de urgencia y necesito que me curas. ¿Querés que yo vaya a buscar a tu mamá? No, eso no. Viste que yo a los jueves les leo a unos viejitos. Sí. Bueno, vas a tener que ir vos. No, no, yo no puedo. Tengo mucho trabajo, tengo cosas. Ay, Gaby, por favor, te lo pido. Ellos toda la semana esperan. Si no voy, les voy a arruinar el día. Pero no sé, me avergüenza. ¿Vergüenza de qué? Les va a encantar que vayas. Son re divinos. Mirá lo que me regalaron la última vez. Yo conozco una calle de la ciudad. Soy de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí. Y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida. Como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera. Y la música viene a mi lado. La música. Los dos somos gitanos de una trupe vagabunda. Alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución. Y por el agujero que coses en la media, sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo. Solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir, yo he conocido, es decir, algo ha muerto. Hijo de una humilde familia de inmigrantes españoles, Raúl González Tunión, nace en Buenos Aires el 29 de marzo de 1905. Sus padres, Remigio González y Consuelo Tunión, tienen siete hijos. Raúl es el menor. En 1918, con 13 años, ingresa en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero pronto abandona los estudios para dedicarse a los viajes, a la literatura, a la bohemia intelectual, a la vida intensa. Todavía adolescente, después de caminar los barrios de Buenos Aires, viaja a Santa Fe. Aún no ha cumplido los 20 y trabaja, sin suerte, en una zapatería. Pero sobre todo recorre los bares del puerto. Allí conoce a un alemán, Werner Lang. Un rezago, dice, de la Primera Guerra Mundial, que tocaba canciones de posguerra en cuerdas que había atado a una lata de querosén. ¿Es un violín? Le pregunta el joven Tunión una madrugada. Sí, el violín del diablo, le contesta Lang. Así nace el título de su primer libro. Yo lo conocí a Tunión, ¿sabe? En los años 20, Tunión interviene en el clima intelectual de Buenos Aires y en la experiencia de la vanguardia porteña. Publica poemas en las revistas Caras y Caretas e Inicial. Y en 1922 comienza a escribir su primer libro de poemas, El violín del diablo. Por aquel entonces, se codea con los jóvenes vanguardistas. Primero se incorpora a Proa, que dirige Guiraldes, y luego se relaciona con la revista Martín Fierro, la experiencia de vanguardia conducida por Borges y por Girondo. Sin embargo, al mismo tiempo, teje relación con los intelectuales del llamado Grupo de Boedo, un conjunto de escritores y artistas de izquierda que reivindicaba un arte social y comprometido con la causa de los oprimidos. Dicho grupo combatía a los escritores vanguardistas, a los que llamaban de Florida, haciendo alusión a la calle céntrica de Buenos Aires, en la que se reunían, que en ese tiempo era sinónimo de lujo y aristocracia. En 1924 termina El violín del diablo, libro con el que ganará, un año después, el premio Glazer. En 1926 entra a trabajar al diario Crítica, en el que comparte la redacción con jóvenes escritores, como Conrado Nale Roxlo, Carlos de la Púa y Roberto Arlt, entre otros. Alberto, ¿cómo conociste tu unión? Bueno, primero leyéndolo como poeta, y uno más de los poetas jóvenes del momento, era como una lectura obligatoria, digamos. Era leer a un gran poeta. Ahora, le hice llegar mi libro en el año 62, mi primer libro de poemas, Poemas de la mano mayor, a través de Juan Gelman. Y ahí fue que nos encontramos con Raúl en un bar, en una confitería, La Fragata, de San Martín y Corrientes, y ahí nos conocimos. Era un poeta, además de maravilloso, muy generoso, y me alentó muchísimo. Y como escritor, ¿qué es lo que te parece más importante de tu unión? Yo te puedo decir lo que a mí me atrae más y lo que me parece que le da vigencia, lo mantiene vivo. Y es su capacidad para encontrar lo grandioso, lo infinito, en las cosas más pequeñas. Es lo que él dice en su poema La cerveza del pescador Siltigén, cuando dice para que a cada paso un paisaje, una emoción o una contrariedad nos reconcilie con la vida pequeña y con la muerte pequeña. Me parece que esa capacidad que tiene, lo que lo mantenía en un... Él mismo se definió como un niño constantemente perplejo. Esa capacidad de asombro es lo que enriquece su poesía. Tuñón hablaba de la gran calle del mundo. Para él todo el mundo era un recorrido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Sabés que en estos días estaba pensando en ir a verlo a Fito? El hijo de Raúl, de González Tuñón. Si te interesa, vamos juntos. Sí, buenísimo. Es un tipo fenómeno. Si querés, vamos ya. Lo enganchamos ahora. Dale. El final de la década del 20 lo encuentra en Europa, viaje que ha conseguido pagar con el dinero del Premio Municipal, obtenido por el poemario Miércoles de ceniza. En París, escribe una de sus colecciones de poemas más célebres, La calle del agujero en la media, que se publicará en 1930. La fascinación por la vida intensa de los delincuentes, de las prostitutas, de los marineros y de los artistas, y el puerto como lugar de reunión, el puerto pobre, la calle olvidada, la taberna donde hombres imposibles hablan de la revolución y disfrutan, la roja copa, el rubio tabaco, el plato fuerte. Ese es el mundo que González Tuñón arma en su poesía de los años 20. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Siglos invernos, viejo. ¿Cómo andas? Bien. Che, te presento a Gabriel. Hola. Voy a entrevistar a Adolfo González Tuñón, hijo de Raúl, el poeta, en la estación Colegiales. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de él tiene que ver con esto, con algún paseo que hacíamos muchas tardes. A la tarde yo quedaba al cuidado de él, mi mamá trabajaba, y él estaba en casa y veníamos de nuestra casa, que era unos ocho cuadras de acá, caminando, atravesando un campito, que con los años se convirtió en una villa. y veníamos a la estación. Él solía traer un libro, se sentaba a leer en alguno de los bancos y yo jugaba. Los bancos que están allá bajo el tinglado. y yo jugaba en la estación y siempre nos acompañaba todo el tiempo el pasar de los trenes, que es algo muy emblemático el tema del viaje en la vida de papá, digamos. A él, su abuelo, cuando él era chico, lo llevaba al puerto, a la dársena. A él a mí, a veces también, me llevaba al puerto, pero sobre todo veníamos acá y ese es uno de los primeros recuerdos que yo tengo. Papá me llevaba a mí 50 años, 49 años y ya tenía el pelo blanco cuando era chico y yo me daba cuenta que papá era era diferente, era un papá diferente, no solo porque era mayor, sino porque tenía una mirada rara y algunos comentarios y algunas cosas muy próximos a mi mundo, al mundo de los chicos, ¿no? muy cercano a mí, digamos. Y esa mirada un poco distinta que yo le notaba a él, después con los años, a medida que yo iba creciendo, me fui dando cuenta de que se trataba, ¿no? Él nombraba siempre a Bacon, el filósofo inglés, una frase contempla al mundo, él como, esa mirada devoraba el mundo de alguna manera, ¿no? Y después esa cosa que él hacía después la transformaba en poesía. Me parece que una de las cosas más lindas que se pueden decir de la poesía de mi padre es que está él, es una poesía muy viva porque hay una persona dentro de esa poesía, ¿no? No es una poesía fría o alejada, o una poesía de la torre de marfil, es una poesía muy imbricada con el mundo, pero, como te decía, con todo el mundo, ¿no? No solo con, desde una ideología o desde, sino, este, desde la vida plural, ¿no? Eso es más o menos, bueno. Bueno, muy lindo. No sé si te sirve lo que es. Sí, 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 súper sirve. Muchas gracias. Él está buscando lugares emblemáticos para que tengan que ver con papá. ¿Lo llevaste a la casa de Mancieli? No, pero me parece bárbaro porque, al fin y al cabo, ahí nació la Rosa blindada, ¿no? Genial. ¿Pinto lugar? Sí. La experiencia como cronista en la revolución de quien luego será presidente de Brasil, Getulio Vargas, en 1931, y la Guerra del Chaco, un conflicto bélico entre Bolívia y Paraguay por el control de la región del Chaco-Goreal en 1932, van radicalizando políticamente a Raúl González Tuñón. Al año siguiente, funda Contra, la revista de los francotiradores. Y tras publicar el poema Las brigadas de choque, es detenido y procesado. En 1934, se afilia al Partido Comunista y se integra a un Frente Cultural de Izquierda, que por esos años se había consolidado en Argentina. En 1935, se casa con Amparo Mom, quien también escribe en crítica. Con ella viaja a España y se vincula con el mundo literario español y con el poeta chileno Pablo Neruda. Por otra parte, participa junto a Pablo Picasso y a Bertolt Brecht del primer congreso de escritores y artistas antifascistas que se hace en París. Ese mismo año, publica Todos Bailan, en el que presenta a Juancito Caminador, su genial alter ego literario. Bueno, voy a poner fin a esta incómoda situación. ¿Qué situación? La del pelo, lo importante es que no te lo tomen. Eso es así. A ver si está Martín. ¿Dónde estará este vago? ¡Ah! ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo vas? Bien, che. Hola, che. ¿Cómo vas? Che, Gabriel Martín. Hola. ¿Qué haces, che? Pase, pase. ¿Y esta casa tiene fama de ser lugar de...? Uh, esta casa... Sí, no, esta casa fue así... Es una casa como muy mítica, muy histórica. Primero por mis abuelos, que era un obrero anarquista de los años 30. Y después, bueno, por mi viejo, La Rosa Blindada, los míticos asados de la calle Mercedes. ¿Quién se juntaba? Así como un grupo de gente... De todo. Desde Juancito Gelman hasta Tito, gente de La Rosa Blindada, gente poeta, poetas jóvenes, poetas nobeles, editores, amigos, vecinos, un centro de reunión. Fue un centro de reunión, digo, el diariero, el camisero. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de La Rosa Blindada? La experiencia de La Rosa Blindada fue contundente, digamos. Fue como que de repente creció un fruto de algo que se venía sembrando por todo el mundo y en América Latina y acá en el país. Fundamentalmente tiene que ver con la revolución cubana, con la crisis chino-soviética. Por primera vez los comunistas podían discutir entre sí y se agarraban a trompadas y eran bandos diferentes. Un mundo que se había caracterizado por ser uniforme, unívoco. ¿no es cierto? Una cosa de una verticalidad absoluta. De repente habían interpretaciones distintas de la lucha, de los planteos revolucionarios y eso, digamos, ahí germinó La Rosa Blindada como otras publicaciones que empezaron a surgir como Pasado y Presente en Córdoba y evidentemente en el trasfondo de todo eso se empezaba a gestar un cambio político muy importante, ¿no? De una nueva generación que asumía nuevas tareas, tareas que ya ni habían tenido cabida en la imaginación de los comunistas tradicionales, ¿no? Este, fue una ruptura en ese sentido lo que se llamaba la nueva izquierda, ¿no? ¿Pero La Rosa Blindada tenía alguna relación con el comunismo directamente? Bueno, en gran parte procedían del PC. De hecho, fueron expulsados del PC. Exacto. Todo un grupo José Luis, Maggioli. Sí, sí, sí. Brocato creo que también. Yo también, en el 62. Y este... Y lo... lo maravilloso de tu unión... Casi lo expulsan a mi viejo. Claro, porque... No, no podía. No podía. No, no, pero vos... Era intocable. Bueno... ¿No podían? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el PC. No, claro. Las brigadas internacionales, el tipo, digo, tenía mucho peso. No, y además... No, 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 podían echar así como así. Escúchame, ¿La Rosa Blindada? Tampoco los más lúcidos del PC lo querían echar, pero hubo algún conato de discusión y qué sé yo, porque papá... Papá figura como director honorario de esta revista. Claro. En 1936, Tuñón publica La Rosa Blindada, uno de los más intensos poemarios políticos en lengua española del siglo XX. El telón de fondo de esos poemas es la Guerra Civil Española, un sangriento conflicto que estalla ese año cuando un sector del ejército español, dirigido por Francisco Franco, produce un golpe de Estado contra el gobierno democrático de la llamada Segunda República. En 1937, el poeta viaja nuevamente al país en guerra y escribe, como corresponsal del diario Nueva España, una serie de crónicas que se publicarán bajo el título La muerte en Madrid, donde hace explícito su apoyo a la causa republicana. El regreso no es a Buenos Aires, sino a Valparaíso, donde funda con Neruda la Alianza de Intelectuales de Chile. Él nunca se fue del PC, pero siempre siguió su relación y su amistad con Mayer y con Brocato, con todos ustedes. Nunca fue sectario y además, esto es una cosa que a mí me... ya que estamos en esta casa, me gusta mucho recordar. El gran editor de la obra de mi viejo fue José Luis, porque cuando, en épocas de mucha persecución en la Argentina, cuando ser comunista era muy mala palabra y donde lo ninguneaban en todos lados, el único que lo editaba era Tu Viejo. Y además, y lo genial de Tu Viejo es que le editaba, siendo muy coherente con la poesía y con mi papá, le editaba no solamente los libros políticos, digamos, sino también libros líricos, un libro hermosísimo que la mayoría de esa edición se perdió Versos para la Tril de una Pianola, que es un libro de poemas a Buenos Aires preciosos que en un allanamiento que le hicieron a Tu Viejo en algún galpón, en algún depósito, se lo llevaron y se perdieron. Bueno, muchísimas gracias. Che, ¿lo llevaron a Gaby a ver al Tata? No, todavía no. Ah, no, pero vamos. Buena idea. Gaby, buenas noticias. ¿Qué? Nos vamos a ver al Tata Cedrón. ¿Ahora? Ya. Si le lavó un perdido que te falta conocer. Genial. Vamos, buenísimo. Listo, arrancamos. Los 40 se inician con dos grandes pérdidas. Primero muere su esposa, Amparo Mom. Tuñón, entonces, se radica en Chile y funda el diario comunista El Siglo. Dos años más tarde, muere su hermano Enrique, el gran compañero de su aventura literaria. En esta época, publica nuevos poemas de Juancito Caminador e Himno de Pólvora, que edita en Chile. En 1943, también en Santiago, da a conocer Primer Canto Argentino, editado por el Comité de Residentes Argentinos Pro Libertad de Presos Políticos. En 1945, en 1945, regresa a Buenos Aires, pero el triunfo de Perón, al que se opone, lo impulsa a retornar a Chile. Durante ese periodo, comienza una relación con Irma Falcón, de la que nacerá su hija Aurora. En 1948, en plena efervescencia peronista, Tuñón regresa al país e ingresa en la redacción del diario Clarín, trabajo que conservará por el resto de su vida. ¿Por qué nosotros hicimos música con ese tipo de poesía? Con Guasi, con el Paculondo, con Bo, con Gelma, con Tuñón. Con Tuñón. Y con Tuñón. Pero Tuñón era el ángel guardián de los porteños, el porteño... Sobre todo de todos nosotros que eran los pendejos en ese momento. Tuñón era el duende, digamos, el ángel, era el poeta de Buenos Aires, el compadrito refinado, dandy, dulce. Era... Y era, este... Mayor que nosotros. Pero eternamente joven. Entonces era travieso, tenía su humor. Siempre asombrado. Exacto. Un niño... Él era un poema, lo dice. Un niño eternamente perplejo. El que estaba mirando todo eso, cubriendo con sus alas y su poesía, abierta, pura, bonachona, era Raúl González. Era Raúl. Cuando yo hice la canción, la primer canción con Raúl, que fue la fogata de San Juan, que sigue siendo una joya. En la calle enfarolada, el piberío viene y va, alrededor de la fogata, porque es la noche de San Juan. Pobre Pérez, es hermosa. Yo la sigo cantando hace 50, 40 y pico de años. Después hice los ladrones. Cuando le canté los ladrones, allá en Clarín, le caían lágrimas. ¿Sabes qué hice? Ya que me dijo, si viviera el palermo Muñoz, con ese tono. Los años 50 lo encuentran junto a su otro gran amor, Nélida Rodríguez Márquez, y fuertemente vinculado al Partido Comunista Argentino. De hecho, viaja la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia y China. Y fruto de esa experiencia, publica en 1954 Todos los hombres del mundo son hermanos. Un año después, nace Adolfo Enrique, su segundo hijo. A partir de la segunda mitad de los 50, Tuñón se conecta con jóvenes poetas que serán centrales en las décadas siguientes y que tienen al escritor como faro y guía intelectual. Uno de ellos es Juan Gelman, quien en 1956 escribe Violín y otras cuestiones, que será presentado y prologado por el propio Tuñón. En 1957, Raúl publica La luna con gatillo y a la sombra de los barrios amados. La militancia en ese entonces le vale un silencio casi unánime de la crítica y sus últimos libros serán editados por pequeños sellos, en general, de jóvenes poetas. Sin embargo, una de las publicaciones más importantes de los años 60 adopta el nombre de uno de sus poemarios, La Rosa Blindada. La revista, en la que participan José Luis Mangieri, Juan Gelman, Carlos Brocato y Alberto Spungberg, entre otros, toma a Tuñón como referente y el maestro devuelve las gentilezas avalando la publicación. El viejo comunista que había escrito la mejor poesía política es ahora el guía de una nueva generación de poetas de izquierda. Tuñón lo veía, Tuñón lo veía en el diario. Claro. Después iba a la casa, que era divino, porque vivía en la calle a Menábar y vos llegabas y tocabas el timbre y mirabas por el mirar y me dices, esperá, ya voy, ya voy. Y te esperaba dos o tres minutos y te abría y se estaba poniendo el saco. O sea que no te atendían si no se ponían sacos. ¿No es cierto? La imagen de Tuñón de traje y corbata. ¿No es cierto? Es así. Es así. Para que bebamos la lluvia cerveza del pescador de Chiltiné para que amemos Carcassón y Chartres Chicago y Quebec Torres y Puerto Extra de nadie. Esta es un poema que para hacer todo eso, para beber la cerveza del pescador de Chiltiné y para amar Carcassón y Chartres y conocer a gitanos y andar por los puertos y ver las gaviotas y los barcos y las islas donde los caracas comen plátanos verdes y bailan y qué sé yo. Para todo eso no hay que tener miedo de partir y volver. Claro, es eso. Estamos en una crucificada de caminos que parten y caminos que vuelven. Y ahora estamos en una crucificada. Siempre tuvimos, siempre estamos. Estamos en una crucificada. O sea que no... Es permanente. Es la revolución permanente, la crucificada permanente. ¿Te das cuenta? Y yo creo que si ahora estamos acá convocados por Tuñón, estamos convocados por esa actitud ante la literatura, ante la vida, ante los compañeros, ante la gente. Es eso. Vos antes hablabas de cómo se siente a Tuñón. Es como Tuñón te hace sentir. Se quema el fin y todos los muchachos sonan en el barrucero tambor de su entusiasmo, pura ilusión, cenizas que se van. Yo también tuve una por la taza de San Juan. Pobre Pelele, ya lo han quemado. Pobre Pelele, su corazón, pura serrín viruta y su chotera. Por viajita, nadie se irá. Si no está bien quemado, laray, larararará. Alrededor, todos vienen y más. Qué linda nochecita. La noche de San Juan. Bueno, buenísimo. Este fue el primer tema. El primero de todos. Qué bueno, ¿verdad? Tremendo. Feliz. En 1963, viaja a Cuba como jurado de Casa de las Américas, una institución de la política cultural cubana que entregaba un importante premio literario cada año. La última década de su vida es de una enorme vitalidad poética. Prueba de ello son Demanda contra el olvido de 1963, Poemas para el atril de una pianola y Crónica del país de nunca jamás de 1965, El rumbo de las islas perdidas, La veleta y la antena de 1969 y El banco de la plaza que se publica póstumamente. Raúl González Tuñón termina su vida laboral jubilándose modestamente como redactor de Clarín. Muere en Buenos Aires el 14 de agosto de 1974 a los 69 años. Ahora crevamos la rubia cerveza del pescador y chiltigué para que amemos el lugar que asumillar a Teré, Chicago y Quebec, torres y puertos. Los blancos molinos salineros y la luz de la santa ventana de la noche encendida para los hombres de esperar y para los ladrones. Y las islas en donde los canajas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras con trígiles mulatas, suelos los ukeleles. Islas fritas, islas, soles rojos, platillos para Darío Milón. Tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres. Poeta, cronista, militante, viajero incansable, bohemio empedernido, maestro de poetas. Todo eso fue Raúl González Tuñón. Contar su vida es contar la historia de una sensibilidad extraordinaria, sacudida por los sucesos turbulentos de un siglo turbulento. Dejó poemas inolvidables, bellos, potentes. Poemas que todavía hoy nos conmueven. Unos cuantos bienes, unos cuantos recuerdos. Decir estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Aubervilliers. Una mañana con un trozo de asado, una mitad tranquila, la mesa clara el perro, el buen hablar y afuera, las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador de Chiltigué, es necesario no asustarse de partir y volver. Compañeros, estamos en una encrucijada de caminos que parten. Y caminos que vuelven. No lo riegas. 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 Bueno, entonces hoy qué quieren que les lea Yo había traído este libro A ver Ah, qué bueno Chau Chau